Vamos a Gabriel Borch que ya está hablando. Y creo que los debates son tremendamente importantes para plantear nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida en Chile, pero también para marcar las diferencias. Y creo que ha quedado claro que acá hay dos proyectos que son muy distintos. Le corresponde a los chilenos, chilenas, juzgar con quién sienten más confianza, con quién creen que se puede construir un país con mayor estabilidad, con mayor justicia, con mayor igualdad, con mayor inclusión, sin discriminación. Y yo he tratado de dar lo mejor de mí, pero lo bueno es que no estoy solo. Porque esto no es un proyecto individual. Y el que hoy día me acompañen acá las personas con las que estoy, el senador Carlos Monte, Jimena Rincón, la presidenta de la CUT, Claudia Yerólamo, el exfiscal Carlos Gajardo, nuestra senadora Alejandra Sepúlveda, es un tremendo honor. Y detrás de cada uno de nosotros somos miles. Somos miles a lo largo de Chile, lo hemos demostrado, yo por lo menos estoy muy esperanzado de lo que viene de aquí al domingo. Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. En el debate usted confirmó este encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet y le quisiera consultar si se puede comunicar de alguna forma cuál fue el tono de la conversación, qué es lo que le expresó ella abiertamente, si es que existe un apoyo explícito a su candidatura, y si existe la posibilidad también dentro de los próximos días de que ella lo manifieste de una manera pública. Tuvimos una buena y larga conversa, la cual agradezco mucho, porque el poder aprender de las experiencias de un liderazgo como Michelle Bachelet, que hoy día yo creo que es un orgullo a nivel mundial de nuestro Chile, es súper enriquecedor. Conversamos de Chile, del mundo, del humano y lo divino, pero respecto a sus preferencias electorales, le corresponde expresarla a ella. Y yo no pondré palabras en su boca, ella sabrá si es que expresa alguna opinión al respecto o no, no me corresponde a mí decirlo, pero lo que sí puedo decir es que fue muy grato y que vamos a seguir conversando y mantener un canal abierto en el futuro, porque si voy a ser presidente de todos los chilenos y chilenas, tengo mucho que aprender de quienes estuvieron antes que mí. Candidato, buenas noches. Quería preguntarle, en pensiones, el día viernes quedó algo en nebulosa, que era lo heredable, que no era lo heredable, y sobre todo usted decía que se mantiene en una situación similar a las rentas vitalicias, que per se no son heredables, salvo que una persona compre una prima. Usted acaba de decir además, en este debate, que las reglas del juego no van a cambiar. ¿Qué es lo que no cambia las reglas del juego y cómo sería realmente su propuesta, lo heredable y lo que no? Para evitar cualquier tipo de confusión, creo que esto lo expresó de la mejor manera posible Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP, de pensiones, perdón, quien ha sido parte de la construcción de la convergencia programática que hemos tenido en las diferentes candidaturas de lo que hoy día es la oposición a Sebastián Piñera, y en donde se señala de que las reglas en materia de rentas vitalicias se van a mantener y no vamos a innovar respecto a aquello. Todo, por supuesto, como se requieren grandes acuerdos en el Congreso, vamos a tener que discutirlo. Y todos vamos a tener que tener la voluntad de... o más bien el sentido de urgencia de que los chilenos y chilenas no puedan seguir esperando. Diez años ha sido mucho, es una irresponsabilidad de parte nuestra no haber podido sacar esto y por lo tanto yo espero que avancemos a la brevedad para que las pensiones de los chilenos y chilenas mejoren ya. En eso no las vamos a jugar. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Uno de los momentos sin duda del debate es cuando usted muestra el test de drogas. Si estaba esperando también esa pregunta desde el debate Archie, ¿cuándo se lo hizo el test de drogas y por qué se lo hizo también? Y considerando... porque también en redes sociales se ha generado una controversia sobre la fecha a raíz de que usted tuvo coronavirus. También le quería preguntar eso. ¿Qué tiene que ver el coronavirus? ¿Cuándo se hizo el test de drogas? Está la fecha en el documento que... Si es que se lo hizo el 2 de noviembre, ¿o no? Entiendo que es el 2 de noviembre, que va a ser público. Y me lo hice en la institución del hospital de la Universidad Católica. Y lo hice porque sabía de que el festival de mentiras y la campaña de desprestigio que ha tratado de instalar José Antonio Castro iba a parar. Y por lo tanto, sin pretender hacer de ello un show y llamar a la prensa al hospital, decidimos hacerlo de manera reservada para cuando sabíamos lo iba a volver a sacar. Yo no soy una persona que consume drogas. Pero, por sobre todo, no soy una persona que miente. Y que entiendo que en política y en la vida en general, no todo vale para conseguir los fines. El fin nos justifica los medios. Y por eso me pareció importante plantearlo hoy día de manera clara, categórica, para cerrar el punto. Y espero que con esto haya quedado claro y que los días que quedan de campaña sean de propuestas en positivo, no de ataques personales, y que los chilenos y chilenas puedan decidir en función del Chile que viene, el que queremos construir. Y no de la campaña de desprestigio que tristemente ha instalado José Antonio Castro con sus seguidores. Que, como dije en el debate, llegaron incluso a la desfachatez de inventar una ficha clínica falsa para tratar de justificar esta operación. Lo que anda dando vueltas ahora en redes sociales es que el 3 de noviembre usted dio positivo en coronavirus. Por eso le preguntaba sobre el 2 de noviembre. Acabo de salir del debate, no he visto las redes sociales, tendría que... Pero, ¿están como cuestionando la veracidad del examen? No, lo que se ha señalado es que usted tenía síntomas cuando se hizo el examen. Le estoy preguntando algo que apareció en la red, considerando que usted dio positivo el 3 de noviembre. Pero si fuera así, ¿qué tiene que ver? Eso le estaba preguntando, básicamente, lo que está circulando en redes sociales. Circulan muchas cosas en redes sociales. Mirar menos redes sociales y creo que es un buen consejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mario Vera de Radio Bío Bío. Justamente respecto a la pregunta que le hacía la colega, ¿por qué decidió realizarse un examen de orina y no de pelo que pueda abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas? Y justamente usted se hizo este examen de drogas de acuerdo al documento. La toma de muestra ingresó el 2 de noviembre a las 18 horas. Durante horas de esa tarde, usted también a través de redes sociales publicó que tenía síntomas asociados al coronavirus, por lo que inició un aislamiento preventivo. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Perdón, Mario Vera de Radio Bío Bío. Mario, ¿qué están tratando de instalar? No, le estoy preguntando. Pero ¿cuál es la tesis de la pregunta? ¿Por qué decidió realizarse primeramente un examen de orina y no uno de pelo? Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. Y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Cás me quiere pagar un examen de pelo. Y este examen... O si usted me quiere invitar también, encantado. Y este examen... Pero basta... No, pero por favor. Basta de seguir instalando mentiras. No, le estoy preguntando. Se lo digo a José Antonio Cás pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer que el examen es falso. No, no he dicho nada de hecho ni tampoco he suponido. Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre a las 18 horas según este documento. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios. Bueno, lo invito a... Si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué término se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder y por favor no se sumen a la campaña de Caspo. Sean más responsables. Cobra una pregunta, diputado. Creo que le tocó a otra persona, ¿no? Claro, claro, claro. Candidato, le quería preguntar también por su gira Antofagasta, si va a ir en busca de los votantes también de... Si va a ir en busca de los votantes de Franco Parisi, ¿qué es lo que espera de su gira también por Antofagasta y el norte? Bueno, hemos estado recorriendo todo Chile y para tratar de hablar de temas que muchas veces no se hablan. Hay temas que han estado ausentes de los debates. Hace poco tuvimos un debate en la Universidad de Chile, el del cual José Antonio Cácer restó, en donde hablamos de cultura y educación. Hoy día cultura, pese a que se hizo una pregunta tangencial. Estoy acá con Claudio Yirólamo, representante del mundo cultural en Chile. Desgraciadamente no hemos podido abordarlo en profundidad. Ojalá esos temas en nuestras giras de regiones las estamos abordando. Estamos tratando de conversar de las diferentes... Estamos tratando de conversar de las diferentes inquietudes en todas las dimensiones que tienen los chilenos y chilenas. Y vamos a ir a Antofagasta, tal como estuve en el sector... con Alejandra Sepúlveda, en el sector rural de la región de O'Higgins, tal como estuvimos en Concepción hace poco, tal como hemos estado recorriendo prácticamente todo el país, para decirle a la gente de que acá queremos construir un Chile inclusivo, de que acá tenemos la convicción más profunda, de que quienes votaron también por Franco Parisi, que están cansados de los abusos de la política, que están cansados, como lo ha demostrado el exfiscal Gajardo, de los portonazos colectivos de las colusiones de las empresas, decirle que en nuestro gobierno no las vamos a jugar firmemente por aquello. Vamos a conversar con los mineros para defender los derechos de los trabajadores, vamos a conversar también con la gente que ha sido expulsada de la ciudad porque los arriendos están tan caros que no pueden seguir pagándolos, vamos a conversar sobre el desarrollo verde que necesitamos para Chile, porque también Antofagasta es una de las ciudades que se abastece completamente de agua de plantas desalinizadas, ahí hay una experiencia interesante que mirar, tenemos que ver cuáles han sido sus costos, sus beneficios, y creo que desde el norte se le puede enseñar mucho a Chile también. Muchas gracias candidato. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esa es la conversación o interrogatorio que tuvo Gabriel Boric recién, esto está en vivo, ya va a venir también José Antonio Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.